Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar con Cristina y su equipo de Consumer Truth, un proyecto para descubrir un poco más sobre la nueva mamá en el Perú. Estos hallazgos de insights fueron muy importantes para el desarrollo de algunas campañas de la marca y agradecerle a Cristina y a su equipo por todo el apoyo que le dieron a Enfavoro Premium en esta exploración de insights de las mamás. Gracias por ver el video.